La hamaca, juego nuevo. La hamaca. Sí, vos sabés que esto parece algo sencillo, pero no lo es. ¿Cómo sería? Porque hay gente que sabe hacerlo bien y hay otra gente que no sabe hacerlo bien. Fíjate, la primera pareja, a ver qué tiene. Ah, vienen con una flor porque es parte del juego. Juego nuevo. Pareja, hace cuánto que se conocen? Cuatro años y medio. Ah, ¿de dónde sos? Yo soy alemana. ¿Y se conocieron dónde? Acá, en Club Arado. En un boriche. Le fui a hablar, le digo, bueno. Yo estaba de paseo, en realidad. ¿Vos estabas de vacaciones acá? Sí, y me quedé. ¿Y te quedaste a vivir acá? ¿En Alemania en qué parte vivías? Cerca de Colonia, en el oeste. ¿En el oeste? Cerca de Colonia. Sí. ¿Y cómo es la zona ahí? Linda también, pero mucho frío. ¿Mucho frío? Sí. ¿Y te viniste para acá y él te encaró, pero vos no hablabas una palabra? Sí, un poquito nomás. Fue difícil. ¿Y vos qué te mandaste? Sí, sí, sí. No, yo... ¿Eras Linden? ¿Linden? ¡Linden, me gusten! ¿Qué onda? No, porque aparte con la música, y eran como las 5 de la mañana, ya no se entendió nada. ¿Y te ayudó o no esa confusión? No. ¿No te ayudó? ¿Pero cómo y qué...? Y tuve que... Por señas y le dejé un... El Facebook, no sé qué le dejé. El teléfono. ¿Y se habló dónde fue? A ver la... ¿Tiene foto de perfil? A ver la foto de perfil. A ver. Ahí está, mirá. A ver otra. A ver. ¡Ey! Mirá qué linda fue. Ese rulo te lo hacen en Alemania nada más. Mirá lo que... No, es esto acá. ¿Es acá? Acá. ¡Qué bien hecho! A ver otra. ¿Y eso? La Torta. ¿Qué es la abuela? ¿Qué es el casamiento? Ah, ¿se casaron acá? Sí. Y la abuela es esa Torta. ¿Y viajaron allá? No, todavía. Yo fui una vez. O sea, ¿tu familia no lo conoce? Sí, vinieron a ver dónde estoy. Ah, yo sí, pero yo no fui para allá todavía. ¿Y cómo te lleva con tu suegro? ¿Cómo se llama tu suegro? Esperá, no me digas nada vos. Es que son nombres difíciles. Ah, no sabe el nombre del suegro. ¡Hildegard! Esperá, esperá, esperá. ¿Cómo se llama tu suegro? Hildegard y la suegra. Hillary y la suegra. Hildegard. Ah, Hildegard. Sí. Sí, claro, Hildegard. No me parece un nombre difícil. Es difícil. Sí, ¿cómo? Yo tengo una Hildegard en Villaluro con ojo. A ver, decime cómo se llama el suegro. Esperá. Rolf. Rolf. Es mi hermano. Ah, Rolf es el hermano, me encanta. No, no. Rolf es el hermano. Esperá, ¿cuántos hermanos tiene? Dos. Dos. ¿Rolf es el mayor o el menor? El del medio. Y si son dos, ¿cómo el del medio? Más ella. Ah, perfecto. No, perfecto. Perfecto. Después está Tania, la hermana, y bueno, el padre cabrón no me sale. ¿Cómo se llama tu papá? Fran. Fran. Pero... Al final se llamaba Fran. Pero va a acordarse de todo, qué sé yo. No, de verdad, claro. Tenés a Hildegard, al Hildegard. 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 ¿Te acordás más de la suegra? Sí. ¿Viste cómo somos los hombres con la suegra? Sí. Como que le prestamos más atención por ahí que al suegro. Al principio es al suegro, pero después le engancha y ya después se viene más con la suegra. Hildegard. Fran. Fran. Fran, Tania y Rolf. Y Brita. ¿Y el primo segundo? No, güey. A ver, señores, vamos con el juego. Pará, pará, pará. ¿Cómo se llama la familia de él? ¿Quién? Mi suegra Silvia. Sí. Mi suegro... Claudio. Sí. Y la hermana Estefanía. Ah, ¿viste cómo son las mujeres? Claro, no, olvídate porque la familia está bien. Perfecto. Ahí está. Se ponen. Hay gente que lo hace bien y hay otra que no. El tema es saber amacarse. Preparado. Listo. Le tiene que pasar la rosa. Ahí van. Brita y Alejandro. Preparado. ¿Listo para amacarse? ¿Ella no se puede mover de ahí? ¡Ya! A ver si puede. Si le pasa la rosa. Vamos. Dale, dale. No podés tocar el suelo, ¿eh? No podés tocar el suelo con las piernas. Ahí dale. Dale, a ver si se puede amacar. Metele, Furia. A ver. Metele, dale, papá. Encaraste a la mañana. Cinco de la mañana. ¡Ay, se la pasaba! ¡Mirá! Un poquito más. ¡Ay, se la pasaba! ¡Tiempo! ¡Ay, no se puede creer! ¡No se puede creer! Estuvo muy cerca. ¡Mirá la repe! Fijate, casi. A ver. Casi se la pasaba. ¡Mirá! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! Ahí estaba, ¿eh? ¿Se mecía bien? ¡Uy! ¡Señores! ¡Ahora! ¡Ay, no llegaba! ¡No llegaba!